Bueno, estamos de regreso y mire, vamos a platicar, le pedimos que acudiera a esta entrevista aquí en el Poliforio León al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, al licenciado Leoncio Pineda Godos. Amablemente, Leoncio se trasladó de sus oficinas de Guanajuato hasta acá, porque bueno, ha habido una polémica en los últimos días. Leoncio, gracias antes que nada por... No, al contrario, Arnoldo, muchísimas gracias por invitarnos. La Secretaría de Comunicaciones siempre estará atenta y pendiente de cualquier tema que se pudiera dar y qué buena ocasión y buena oportunidad bajo este escenario majestuoso para poder hacer los comentarios pertinentes. Temas que importan a la gente de León, a la gente que va a estar atenta a este informe de gobierno. Bueno, hay una sensación de que las obras federales en proceso desde la pasada administración avanzan al ritmo muy lento o de a tiros tan paradas, crean molestias a muchos ciudadanos, Leoncio. Obras complejas que implican la colaboración de los tres niveles de gobierno y es importante conocer cuál es la versión de cada quien, cada uno de los responsables. Sí, así es. Fíjate que hemos tenido muy buena sinergia entre los tres órdenes del Estado, gobierno del Estado, el municipio y la federación. Hoy te quiero decir, hace aproximadamente una semana, checábamos los comentarios que emitía nuestro presidente municipal de León, Héctor Santillana, al cual el día de hoy, bueno, pues rinde su primer informe aquí en el municipio de León. Y te quiero comentar que sí ha habido situaciones en donde se están difiriendo las fechas para poder concluir una situación que traemos muy medida tanto a la Secretaría de Comunicaciones. Te refieres primero al puente, al paso a nivel... Al puente Benito Juárez. O distribuidor Villar Benito Juárez. Así es. En el norte de León. Al distribuidor Benito Juárez. ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, pues el tema ahí es que efectivamente ha habido... Ha habido... Es multifactorial. Algunos de los factores, bueno, han sido el tema de la lluvia. Otros temas han sido las obras inducidas que ha desarrollado la municipalidad, como Esapal, la modificación de la fibra óptica, la conclusión del proyecto final para la imagen urbana en lo que va a ser el entorno del Benito Juárez. Bueno, estas situaciones van cambiando las fechas, pero de alguna manera lo que sí te puedo decir a ti y a todos tus televidentes, es que la obra no se ha detenido. La obra sigue, continúa. Una de las preocupaciones que me manifestaba Héctor Santillana era saber si el presupuesto federal estaba garantizado para la conclusión de esa obra. Entonces, temas presupuestales no habido. Efectivamente está garantizado, Arnoldo, a todos los ciudadanos. Sí, sí está garantizado el recurso. La obra se va a continuar hasta su culminación. Pero bueno, hay cosas de tránsito que nos competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay cosas que les competen a la municipalidad como tal. ¿Se sientan? ¿Hay mesas de coordinación para hacer avanzar esto en la medida de lo posible? Sí, por supuesto. Por eso comentaba yo hace unos días, se me hacía un poco inoportuno el comentario o a la hora desafortunado. No nos echen la culpa a los medios. No, no, no. Amarramos navajas. No, no, al contrario, Arnoldo. Lo que te quiero decir es, hemos generado tantas mesas de trabajo hemos podido, el municipio con su servidor y con las diferentes áreas que derivan de la Secretaría. Que bueno, hoy, por eso el comentario, las cosas van fluyendo, van caminando. Sí hay retrasos, sí, sí los hay. No podemos engañar a la ciudadanía. No, 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 no va a ser así. La ley le faculta a las empresas transferir fechas por cuestiones, tú lo viviste, tú y yo lo hemos vivido. Ha habido volúmenes de agua que no han permitido el desarrollo natural de las obras como tal. Pero bueno, hoy lo que estamos buscando es reducir que los tiempos que ellos pueden documentar para diferir las fechas de término se reduzcan en lo menos que se pueda. La gente que padece todos los días el paso por las obras y que ve, pues bueno, alentado sus jornadas, sus trayectos, ¿qué le podemos decir? ¿Habrá mejoras progresivas? ¿Se podrá ir dando una mejor dinámica ahí o hay que esperarse a que esté terminado? No, no necesariamente, Arnoldo. Yo te quiero comentar que ya estamos próximos a abrir el eje 150 y el eje 170 que nos van a permitir darle mayor fluidez a la zona. Bueno, efectivamente va a haber trazos, por ejemplo, si tú notas el trazo del largo itinerario que viene desde lo que es, o que conocemos nosotros como el Parque Metropolitano, hacia Lagos de Moreno, bueno, efectivamente ese trazo del largo itinerario no va a estar en servicio. Digamos, el paso de nivel grande. Todavía no. El viejo. Ese es el que vamos a tardar un poco más. Entonces, los pasos y los pasos que son a nivel en la parte central, bueno, prácticamente esos sí ya van a estar abiertos a la disposición de la ciudadanía, pero que bueno, de alguna manera también estamos buscando que se garantice la seguridad de la gente que confluye en esa zona, ¿no? No por abrir, a lo mejor, un espacio pongamos en riesgo una vida humana, ¿no? Muy bien. Bueno, no es la única obra en la que se quejó el alcalde López Santillana, también decía sobre la continuidad o la conexión entre la nueva carretera de Cuota, que es una gran alternativa vial Salamanca-León, para conectarla ya a la ciudad, para entrar a las avenidas de la ciudad. Sí, así es, Arnaldo. Hoy prácticamente teníamos una tarea en común, la Secretaría de Comunicaciones tenía que hacer la liberación del derecho de vía, la troncal, hasta donde nos correspondía, y la municipalidad como tal, pues bien, tendría que hacer la liberación del espacio en donde va a ser el puente Timoteo, Lozano y Delta. Este espacio le tocó a la municipalidad, hoy te quiero decir que efectivamente ambos han hecho su tarea, estamos por resolver un tema municipal de la presidencia municipal, junto con la Secretaría, para el cajón que les va a dar el acceso a la comunidad de San Juan de Abajo. Este, o el día de ayer se reunieron como tal, creo que ya llegaron y significaron acuerdos para ese tema, hoy estamos ya viendo en la Dirección de Desarrollo Carretero, la Ciudad de México, poder generar ya las condicionantes para pago y para la iniciación de la obra en su... Corresponde al concesionario a hacer... Sí, así es. Esto se maneja no con el PEF, este es un fideicomiso de una bolsa generadora con recursos privados, en donde, bueno, la concesionaria se rige bajo los argumentos que le maneje el fideicomiso como tal, y lo que requerimos son prácticamente 230, 240 millones de pesos para poder terminar esa condicionante, ¿no? ¿Pero entonces no está sujeta a ritmos del presupuesto federal? ¿Esto puede ser en otros... No, en este tema en específico no, porque recordemos que es una concesión que se dio en su momento y que de alguna manera hay un fideicomiso para la elaboración. ¿La conexión a Puerto Interior y el asilado Romita, que serían complementarían esta obra muy bien? Mira, yéndonos un poquito más hacia el asilado, el compromiso presidencial que trae el señor presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Gerardo Ruiz Esparza, Efectivamente, la modernización del asilado San Felipe es una modernización en su primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de silado, de lo que es silado, a los primeros 6 kilómetros va a ser una ampliación a 4 carriles, partiendo de ahí hasta llegar a los 10 kilómetros se va a hacer una modernización de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues se va a mejorar la carpeta de rodamiento totalmente... ¿Llegas hasta el distribuidor vial que conduce al eje metropolitano, más o menos, o más superas eso? Más bien llega a lo que vendría siendo el Puerto Interior, hasta ahí vendría siendo la modernización de los 4 carriles, y adelante, hacia adelante, bueno, pues tendría que ser una modernización en una primera etapa, que así se viene manejando, ¿no? Bueno, yo te preguntaba, perdón por la confusión, la misma carretera Salamanca-León cruza la carretera Silao-Romita, y bueno, ahorita no se puede uno bajar ahí, no hay vías de acceso, pero están contempladas. Sí, fíjate que sí. Y luego hay una conexión que te saca directo a Puerto Interior, que podría ser una alternativa a la carretera León-Silao, que está muy saturada, ¿no? Bueno, realmente hoy hemos estado en muchas reuniones donde el gobernador Miguel Márquez Márquez nos ha hecho saber que ya prácticamente la salida de León-Silao, pues prácticamente está saturada, ¿no? La vivimos todos los días. Todos lo vivimos, yo lo vivo a diario, porque yo corro de León hacia Guanajuato, que es mi lugar de trabajo, pero bueno, lo que estamos buscando es tener las sinergias necesarias para poder generar la infraestructura que requiere. Gobierno del Estado por su parte, en el caso de la Federación por la suya, en el caso de la Salamanca-León, que va a ser prácticamente un desfogue muy importante para esta, y que bueno, de alguna manera también tendremos que buscar, poder bajar en la Salamanca-León, poder bajar en lo que es rumbo al aeropuerto, en lo que sería el puerto interior, y que prácticamente ya se están trabajando en esas dos zonas que son importantísimas, ¿no? Siendo de cuota, pues al propio inversionista le convendría dar estos servicios, ¿no? Sería más rentable. Así es, digo, transitan diariamente, traemos un TDPA de cerca de 60 mil vehículos, que nos permite, tanto a los que son libres como a la 45, o bien a lo que viene siendo la Salamanca-León, hay gente que sí tiene la capacidad para poder hacer un pago, y para poder transcurrir más rápidamente en esas zonas, ¿no? Es una dinámica que se tiene que generar, obviamente la Salamanca-León tiene un costo, en el caso de la Libre, bueno, pues se le está dando la conservación que se requiere. Yo te podría decir, Arnoldo, que en estos cuatro años de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, se han hecho montos de inversión mayores a los 12 mil millones, en todas sus derivaciones, desde lo ferroviario hasta lo carretero. Y bueno, lo único que se está buscando para Guanajuato es subirnos a ese tema generativo que trae el gobernador, que ha solicitado tantas veces al gobierno federal, y que bueno, hoy le permite a la gente poder transitar de una manera más sana, ¿no? Te voy a dejar descansar, ya hay muchos temas contigo, pero hoy se trataba sobre todo de hablar de León. Tú, invítame tantas veces sea necesario, ¿no? Pero te invito próximamente para hablar del aeropuerto, del ferroférico en Celaya, ¿te parece? ¿Pronto platicamos de eso? Estoy a tus órdenes, Arnoldo, a ti y a todos tus televidentes. Muchísimas gracias, este es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, Leóncio Pineda Godos. Vamos a continuar hablando de temas vinculados con lo que ha pasado en León en este año, el primero del ejercicio de la Administración 2015-2018 de Héctor López Santillano. Regreso. Rejo. ¡Cabez PTACIÓN. Gracias.